¡Gracias! 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 ¡Para que es el mundo! ¡Madre mía cuánta gente de los amigos! ¡Soy amigos y todo! ¡Ves amigos! ¿Veis? ¡Para que es una cosa! ¡Veis pasando ordenadamente! ¡No hagáis... consuméis dormido, ¿vale? Y eso, no sé cuánto tiempo estaré con el que comenzar a ser así, pero no sé si os voy a poder comentar a todos, pues espero que sí, así que creo que sí, los habéis quedado totalmente y eso, creo que puede haber un poco para todos, que se me está vaciando, pues mío, soy mucha gente, no queda nada, no queda nada, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, go! Vamos a empezar, vamos a empezar. 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 Entonces, a veces ustedes pueden venir aquí, porque no vais a hacer el video, ¿vale? Así que, vamos a hacer esto ahí, vamos a hacer esto. ¡Gracias! ¡Gracias!